¿Qué es innovación? Innovar tiene dos elementos, dos partes. La primera, la que depende del lado de la oferta, es crear, crear algo radicalmente nuevo, sin ningún antecedente en el mercado. Pero esa es solamente una parte, la siguiente parte y tal vez la más importante, es la validación que tiene que hacer el consumidor para que esa idea creativa se convierta en innovación.